En este video te voy a enseñar qué es una enfermedad autoinmune y quién se encarga de tratarlas. Presta mucha atención porque te voy a compartir información clave sobre este tipo de enfermedades. ¡Empecemos! ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Pues una enfermedad autoinmune, pues bueno, son un grupo de enfermedades que se caracterizan por tener defectos en el procesamiento de muchas de las señales, de muchas de las partículas, que al final generan una enfermedad en la que nuestro sistema de defensas, las células blancas, atacan a nuestro propio cuerpo. Esto puede ser, muchas veces es la primera señal, articulaciones, pero no solo eso, ¿no? O sea, puede afectar a cualquier órgano, generalmente dan estados de inflamación sistémica, ¿sí? Pueden afectar pulmón, corazón, bueno, de todo. Aunque sí, principalmente el primer órgano donde se manifiestan son las articulaciones. Esto básicamente es el concepto de enfermedad autoinmune. Esta parte donde las células blancas o las células de defensa de nosotros, los glóbulos blancos, se confunden y nos atacan a nosotros porque no nos reconocen o no reconocen partes de nuestro cuerpo como propias, sino como si fueran algo extraño. Me encanta lo que acabas de decir porque es esa definición de no reconocer partes de nuestro cuerpo como propias extrañas. Y también tengo entendido, con toda nuestra experiencia, que cuando ciertas sustancias también entran al cuerpo, a veces el cuerpo las puede reconocer como extrañas y el sistema inmune puede reaccionar o estar más hiperactivo, ¿verdad? Claro. De hecho, siempre, por ejemplo, para el desarrollo de una enfermedad autoinmune, sí, o sea, sabemos que es poligénico, es decir, que tiene múltiples influencias genéticas, pero siempre tiene que haber, pues, factores precipitantes, ¿no? Muchas veces pueden ser, por ejemplo, en la artritis reumatoide y en varias de estas, el cigarro, ¿sí? O sea, fumar precipita que se desarrollen estas enfermedades, pero también, por ejemplo, la nutrición. O sea, se ha visto en varios estudios, o sea, como ustedes bien lo saben, que, por ejemplo, las dietas que son ricas en carbohidratos, que son ricas en grasas polisaturadas, pues, precipitan mucho más rápido que se pueda desarrollar una enfermedad traumática. Incluso hay varios estudios ya donde se propone la dieta como para, en estados preclínicos de artritis, para evitar su desarrollo o para mejorar, obviamente, su control y disminuir sus exacerbaciones. Qué interesante sería, como dices, en estados preclínicos o que se haga análisis a las personas y conociendo sus genes, porque, como bien has dicho, o sea, las personas que tienen artritis tienen ciertos genes que pueden ser distintos, hay muchos, y este, ya darle el consejo a esa persona, años antes de que desarrolle la enfermedad, que empiece a cuidar estos distintos factores que pueden detonar a la artritis, ¿no? Ya sea el cigarro, ya sea la nutrición y hasta cuidarse infecciones, porque hay distintas infecciones que pueden detonar. Por supuesto, y muy comúnmente, ¿no? O sea, ciertos virus que muchas veces hasta pueden pasar desapercibidos, ¿no? O sea, citomegalovirus, Epstein-Barr, muchas veces son estos virus los que desencadenan la autoinmunidad, así como otros factores, ¿no? Como los que mencionaste, pero sí, sí es bastante interesante, y la verdad que la medicina preventiva debería ser la que predomina, lamentablemente, pues, no es así, no tenemos, pues, esa cultura, ¿no?, de la medicina preventiva, pero debería de ser de que todo lo que entre en nuestro cuerpo, todo lo que estamos expuestos, pues, tratemos de que sea lo más favorable, pues, para estar sanos, ¿no? Sí, genial. Muchas gracias por tu respuesta tan completa. Espero que les haya encantado este video tanto como a mí. A mí me encanta poderles traer estas entrevistas donde los doctores empiezan a compartir con nosotros nutricionistas especializados en la artritis, y juntos podemos darles más respuestas, llenarlos de más información, porque la información es poder, y a través de la información ustedes se motiven para empezar a hacer cambios saludables en su vida, y que puedan combatir y eliminar esta enfermedad de su cuerpo. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, no se olviden de regalarnos un like, y cualquier pregunta que tengan, la pueden dejar en los comentarios. Les envío un beso muy grande para todos, que tengan un día maravilloso, y nos vemos en el próximo video. Adiós.